Con un pincel liner vamos a comenzar trazando líneas horizontales semicurvas. Después vamos a trazar líneas en diagonal hacia arriba y hacia abajo. Vamos a cuidar los espacios entre cada línea. Es muy importante que las líneas sean gruesas al comienzo y delgaditas al final. Seguimos con la secuencia de nuestra cebra hasta terminar toda la uñita. Vamos a curar en lámpara por 30 segundos y al final colocamos un top. Listo.